Bienvenidos, amigos, a Cultura DJ, un espacio creado para los vinilos, para todo lo que rodea al mundo de la música electrónica, una profesión que comenzó hace más de 60 años y que sigue creciendo día a día. Además, Martín, vamos a tener DJs acá en los estudios, tocando en vivo. Vamos a entrevistar DJs nacionales e internacionales y vamos a tener la mejor cobertura de las noches de Buenos Aires. Muy bien. Mi nombre es Martín Pepa. Yo soy Michelle Mazón. Y esto es Cultura DJ. Ahora sí, arrancamos con todo Cultura DJ. Bueno, un programa que vamos a tener de todo. Van a ver todo lo que significa la música electrónica en Argentina, en el mundo, notas, entrevistas. Como le dijo Michelle, vamos a cubrir la noche de Buenos Aires, que no puede faltar, hay mucha movida electrónica. Mucha movida electrónica, sí. Bueno, el móvil de Cultura DJ ya arrancó a recorrer las calles. Estuvimos, sí, recorriendo las calles, especialmente el barrio de Palermo. Ah, muy bien. Y conocimos uno de los lugares favoritos de la ciudad. A ver, ¿cuál es? ¿Club Arauz? Club Arauz. Vamos a verlo. En Cultura DJ salimos a recorrer la noche de Buenos Aires y llegamos al Club Arauz, una de las discotecas más importantes de la ciudad. Vamos a conocer a los DJs, a la gente y cómo se vive la noche de Buenos Aires. Vamos. Acá estamos en la cabina del Club Arauz, con uno de los DJs residentes. Acá está el Colo Villafán y lo agarramos en plena acción. ¿Cómo estás, Colo? Todo bien, por serte todo muy bien. Bueno, te agarramos acá en plena acción. Bueno, contame, ¿cómo te empezaste a dedicar al mundo de DJ? ¿Qué fue lo que te dijo, quiero hacer esto? La música me empezó a gustar siempre de chico. De chico iba a bailar en New York City y lo escuchaba Ezequiel Deroy y veía cómo bailaba a la gente y siempre me llamó la atención esa atracción de la gente hacia el DJ, la música. Y bueno, empecé a incursionar en eso y hasta que, bueno, se me dio la oportunidad. Y a partir de ahí, de Kikes, hasta ahora soy DJ, hace 27 años. ¿Tenés alguna referencia en el mundo del DJ? Sí, bueno, DJ comerciales. Yo soy DJ comercial que basa en todo tipo de estilos, reggaetón, de todo un poco. Mi mentor fue Beto Resnick y la verdad estoy totalmente agradecido. Él medio que me ayudó en todo, con la elección de la música, como saber mantener una pista o como mantener a la gente bailando. Eso es muy importante también. Y bueno, ese es mi referente que tengo ahí. Bueno, ¿hay una rutina a la hora de pasar música? Depende del lugar, depende de la gente. ¿Tenés una rutina o improvisás? No, no, no. Generalmente siempre, o sea, uno va siempre con la idea de qué trabajo hacer. O sea, sabe que desde el principio hay que hacer un warm-up medio movido para determinado tipo de gente y otro warm-up para otra gente. Eso depende también de cómo se va dando el ambiente en el lugar. Uno va variando y va alterando, como diríamos, el orden de los temas, agregando cosas nuevas y metiendo cosas explosivas según la temperatura de la pista. Es muy importante el manejo de pista, edificarse si la gente baila o no. Y entonces, bueno, ahí es donde uno mete las bombas, viste, y todo eso. Bueno, acá estamos en un lugar privilegiado. Tenés la vista de toda la discoteca. ¿Qué sentís vos cuando ves a la gente bailando al ritmo de tu música? En un principio no lo podía creer. Era como, yo estoy haciendo bailar a toda esta gente. Yo era DJ Hockey Kikes, una discoteca de 2.600 personas. Imaginate, 2.000 y pico de personas bailando. No lo podés creer. O sea, no lo podía creer. Pero después, viste, va pasando el tiempo y pasan las noches y todo lo demás y llega medio rutinario. Entonces, ya ahí no sentís tanta responsabilidad como sentías antes, que uno empieza con un poquito de cagazo. Pero bueno, se le va yendo y va entrando en confianza con la gente. Y bueno, es ahí donde uno arranca con toda la confianza y puede pasar música a cualquier lado. Viste que en los típicos festivales de música electrónica los DJs hacen un acoreo, por ejemplo, de un lado para el otro. ¿Vos tenés algún acoreo así que la gente haga? No, yo soy muy clásico. O sea, no digo que no, que no, que no, en un momento no hago así, que levante las manos o incite a la gente. No hay problema en eso. Pero no soy muy del show, de la cabina, de pararme ahí arriba, de hacerme, de vigueta, digamos. Más desapercibido. Yo soy más de, por ahí en algún que otro momento sí, pero no, 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 no soy tan showman. Bueno, vemos que tenés ahí un trago. ¿Con qué sueles acompañar tus sets? ¿Algún trago en especial? Sí, un vodka con naranja. Estoy muy tranquilito, efectivamente. O sea, un vodka con naranja y por ahí un vasito de champagne con speed, nada más. Gracias, Colo. En esta noche, ¿con qué música seguimos ahora? Y ahora estamos yendo para el lado del reggaetón, así que bueno, un poquito de rap y de reggaetón. A seguir perreando. Y así hasta las seis y media, siete de la mañana. Gracias, Colo. Amigos de Cultura DJ, primer programa y como siempre vamos a tener un columnista de lujo, ¿eh? Alguien que sí sabe de verdad de electrónica, de todo lo que es la cultura DJ, Gustavo Palmer con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? A un gusto, la verdad. A gusto nuestro, gracias por acompañarnos siempre todos. Te vamos a traer todos los programas. Y bueno, si eso es posible, lo bueno es que los chicos aprendan lo que es la escena electrónica. Bien, conoces desde los inicios y todo hasta lo que significa hoy, cómo creció, ¿no? La cultura electrónica. Sí, creció muchísimo. Date cuenta que la escena electrónica comienza en un pueblito muy chiquito, de 7.000 habitantes. Y vos preguntás, ¿dónde? En Goa India, donde se origina el psicodélic, el psicodélic dance, donde obviamente muy pocos habitantes hacían esa música. Después se traslada, porque todo el mundo dice, no, fue en Inglaterra, no, no. Después salta, acá ya ves Londres, y de la mano de un ícono para mí, como fue John Dewey. Como en su momento fue Saja, o el creador de Hernán Cataño, nuestro y jockey, como Paul Ockenford, que Hernán nace siendo telonero de Paul Ockenford. Porque Paul Ockenford tenía su sello perfecto y Martín Gontag, vivo, el muchacho, lo lleva obviamente a tocar a Hernán Cataño haciendo el telón o el warm-up de Paul Ockenford, ¿no es cierto? Hablamos de los íconos de la escena electrónica del año 90, 91 y 92. Justo te iba a preguntar, más o menos, ¿en qué época? Sí, año 90, el principio del siglo 90. Exactamente. Date cuenta que en ese momento la DJ Mac, que es la mejor revista de culto, de origen inglés, marca los 100 mejores y jockeys del mundo. Pero eso va a ser para otro programa. Otro programa, por favor, guardame. Y vos tenés que explicar dónde tienen que dirigir para votar, que nosotros vamos a votar también a los mejores y jockeys del mundo, ¿por qué no? Desde cultura de DJ para todo el mundo. Exactamente, desde Argentina hacia todo el mundo. Se eligen todos por votación los mejores DJs. Exactamente, se eligen todos por votación y tenés que dirigirte a DJmac.com. Pero al margen de todo eso, de Inglaterra vos decís, ¿a dónde salta? De Inglaterra salta a Europa. Y obviamente en Europa tenés que marcar dos íconos, como la escena alemana, porque hablamos de recitales y hablamos de festivales y tenemos que llamar el Love Parade. El Love Parade fue obviamente único, donde se convocaban casi un millón de personas en la plaza principal de Berlín. ¿Y quién era? Obviamente el precursor de esto era West Band, que vino en el 1999 a la Argentina y nosotros tuvimos la Parade de Argentina, que era la Parade de Ernest, una radio muy conocida de escena electrónica de nuestro país. Bien, así que tenemos Alemania por un lado con el Love Parade. Alemania por un lado, relacionado con Argentina en el año 99, vino West Band en ese momento, tocó Hernán Tacaño, tocó Diego Roca, tocó Diego Zit. Paul Ocken fue como padre de Arrancataño ahí, creador. Exactamente, muy bien, lo vamos manejando bien. Lo vamos chequeando ahí, y el Love Parade que obviamente es de los festivales. Yo creo que ese es el festival madre donde obviamente después se originan otros festivales. Pero vamos también a los Estados Unidos o Norteamérica, porque uno dice Estados Unidos, Norteamérica, sí. Ahí nacen los guilloques de casas. Obviamente sale el estilo house. Bueno, pero lo de Estados Unidos lo vamos a ver en el próximo bloque. Totalmente. En el segundo, porque no quiero que te descubras así. Yo sé que tenemos acá como nuestro oráculo de información de la cultura DJ. Así que lo necesitamos. Bueno, Gustavito, te espero el próximo. Vamos a compartir muchísimas cosas. Muy buena vida. Dale, gracias. Nos vemos. Y así vamos llegando al final del primer bloque en Cultura DJ. ¿Y cómo está Michelle con el celular? Te quiero decir que tenemos redes sociales. Redes sociales. Sí, así es. ¿Estamos en dónde, Michelle? Tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos Facebook. Bueno, empezá a seguirnos acá abajo. Mirá las redes y empezá a buscar con el hashtag Cultura DJ para que sigas. Y además te enteres de algunas novedades que no van a estar en el programa, que van a estar simplemente también en las redes sociales. Mirá que hay muchas cosas y mucho material extra que tenemos. Final del primer bloque. Final del primer bloque. Atención porque seguimos conociendo Cultura DJ en el segundo, así que no te vayas, quédate ahí. ¡Aguante Cultura DJ! ¡Aguante Cultura DJ! Te mando saludos a Cultura DJ. Momento de entrevistas en Cultura DJ y momento de presentar a Claudio Paul, DJ Paul. ¿Cómo estás Claudio? Encantado, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por favor. Bueno, DJ de electrónica, ya conocido con muchos años de experiencia en la movida, en la noche. ¿Conocés muy bien la noche de Buenos Aires, no? Sí, sí, en todo aspecto y por donde la mires, digamos. Ya son muchos años trabajando en la noche. Hay un grupo muy especial dentro de la noche que no son los de jokers de fama reconocida, digamos. Que sin embargo tienen que hacer los de jokers, que sin embargo tienen que hacer el laburo noche a noche, viernes a viernes, sábado a sábado, perdiéndose un montón de cosas y que la gente a veces no los toma. Son como los héroes anónimos. Son como los héroes anónimos, tal cual, tal cual, porque más allá de que uno siempre se queda con los de jokers famosos de mucha trascendencia a nivel internacional. Pero dentro del país tenemos toda una gama y una cantidad de jokers que laburan noche a noche, día a día, con distintos tipos de géneros. Pero que la pelean y que están todo el día. Y bueno, yo soy uno de ese grupete que la peleó durante muchos años en una cabina, perdiéndose fiestas, eventos familiares. Y bueno, toda esa gente nunca está bien, nunca tiene el reconocimiento suficiente. Bueno, para eso es este programa justamente, para darle lugar a toda la cultura de DJ. Esta es cultura de DJ y acá vamos a hablar de todo, del más conocido y hasta justamente lo que decimos, la comunidad de DJs que entre ustedes sí se conoce. Sí, sí, es un grupo muy reducido. Es selecto. Es muy reducido, porque siempre terminás, si hay tiempo yo después te cuento una anécdota, es muy reducido. Yo hace muchos años he ido a bailar a un boliche que estaba en Villa Insuperable, creo que era la zona. Muchos años, en el año 85. Y pasaron un tema, bueno, que era un tema como muy bizarro para esa época. Y a mí me quedó el recuerdo siempre de ese tema. Era un tema de Tino, no sé si te acordás del de Los Parchís. Sí. Bueno, hubo una época en que incursionó por la música a disco, bueno. Y lo pasaron, yo dije, no podés pasar este tema, decía yo, no podés pasar este tema. Y no nos fuimos esa noche. Y pasaron un montón de años y con mis amigos nos recordó, siempre nos quedó esa historia. Y un día estoy trabajando en el boliche en Evelyn y viene el dueño del local y me dice, te presento un amigo mío que es de Jockey. Ah, sí, ¿dónde laburaste? Me dice, no, laburé en tal lado, en Villa Insuperable. Pero para, ¿en qué año? Me dice, año, yo estuve entre el 83 y el 86. Le digo, ¿vos eras el que ponías Tino? Me dice, sí, yo me cansé de ponerlo. Y mirá como lo que voy a las vueltas de la vida, que el mundo DJ es pequeño. Que al final, mirá los años que pasaron, pasaron más de 20 años y terminé, o sea, siempre te terminás conociendo por esos detalles o conociéndote porque te cruzaste en algún lado o en otro, es pequeño y se terminan conociendo todos. Claudio, contémosle un poco a la gente lo que es ser DJ en Buenos Aires y toda la previa que hay y todo el trabajo, ¿no? Porque uno va, sale, sea boliche, sea evento, sea show, sea presentación y ve al DJ a través de la cabina tocando, pero ahí tengo un trabajo previo. Sí, en realidad ese es el verdadero DJ, el verdadero trabajo del DJ, el que se hace en la semana, el que no ve absolutamente nadie y que el que también sufre la familia del DJ, porque uno normalmente llega a su casa, de su trabajo, porque la gran mayoría trabajamos de otra cosa y después quedarte hasta altas horas de la madrugada, hoy en día no es como antes que salías a recorrer disquería, bueno, ahora se busca en internet, se compra en portales o se baja de manera trucha, por decirlo así, que no está bien de eso, pero bueno. Sí, se hace, no es lo lógico, yo no lo comparto tampoco, pero bueno, todos de alguna manera lo usamos y estar muchas horas a la noche seleccionando material, viendo qué es lo que sirve para que después llegar y la gente lo que ve, se dice, ah, este la pasa bien, llega, pone un pendrive y se pone a pasar música, pero nadie sabe que vos tuviste horas hasta en la semana, viste, buscando las listas, viendo charts, ese es el laburo que no se ve y que nadie te lo paga, porque inclusive en las discotecas o los eventos te pagan el momento que vos vas a tocar, pero todo eso previo es laburo que no te lo paga nadie, uno lo hace por amor al arte, por amor a la música fundamentalmente. Muchos se hacen de jockey después de un tiempo por el tema de la fama, el ser conocido y otros temas, no sé, las chicas, todos estamos envueltos con ese halo de que, ah, los de jockey son tan llenos de chicas o de otras cosas. Claudio, para cerrar un poco esta nota, me gustaría que me digas, de electrónica me dijiste si te gusta el house, eh? Si, básicamente el house, el house vocal, decime tres para que la gente busque tres intérpretes que te busquen. Y a mi me gustan mucho los clásicos, hay muchas reversiones de house de los noventa que están ahora haciéndose nuevamente, si te tengo que decir tres cantantes que me apasionen. Tres o dos o el que más te gusta, vos. Tengo Bárbara Tucker, La India y te podría decir hasta Donna Summer. Hasta Donna Summer. Donna Summer, que es el ícono de la música disco, bueno, hay muchas reversiones de sus clásicos temas que están bárbaros y a mi esas voces me pueden, las voces femeninas y sobre todo de cantantes negras me derriten, me derriten. Bueno Claudito, te tengo que saludar, muchas gracias. Gracias a vos y espero que… Acá estamos, en Cultura DJ siempre es lo que necesites. Que la música nunca pare y que sea para eso, para la diversión de la gente y que la gente sea feliz con lo que nosotros hacemos. ¡Aguate Cultura DJ! 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 Bueno, amigos de Cultura DJ, seguimos acá probando un poco, jugando con las bandejas. ¿Todo bien, Michelle? Todo bien. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos Martín? Tenemos ahora la segunda parte de la nota con el DJ en Club Ibaragos, la nota que hizo Kevin. Así que vamos a ella. Dale, a ver. Vamos a conocer ahora una parte fundamental de las fiestas. Estamos acá con David, que está acá muy concentrado. Contame, David, ¿qué es lo que estás haciendo con esta consola? Ahora estoy pasando videos para el DJ. Y, en realidad, bueno, cuando él no pasa videos, paso yo visuales creadas por mí, al ritmo de la música. ¿A vos creás visuales? Sí. ¿Qué es lo que haces, por ejemplo? Hago visuales con un programa que se llama Blender y las hago para hacer animación en vivo de la música que pasa al DJ. Bueno, muy bien. Acá el capo de David con esta consola maneja las pantallas que está acá y la que tenemos acá arriba. Mostranos un poco de tu trabajo. A ver, te queremos ver en acción. Bueno, Claudio, ¿tenés ganas de tocar un poquitito? La verdad que sí. Sí, es lo que uno hace. Bueno, te queremos escuchar en Cultura DJ. Yo, antes que nada, quiero agradecerte por haber venido, que formes parte también de esta movida que estamos haciendo, que es Cultura DJ, y vamos a traer a toda esa comunidad de DJ. Van a ir pasando uno a uno por acá por el programa. Y vamos a escucharte un poco, ya que me nombraste algunos intérpretes y algunos autores de la música electrónica, lo que te gusta, me tiraste un poco de todo. Música disco, vamos a escuchar a Claudio. Dale, les agradezco a ustedes por la nota y que sigan apoyando a la cultura, sobre todo a la cultura DJ. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Amigos de Cultura DJ, y así llegamos al final de este primer programa, ¿eh? ¿Todo bien? Todo bien, muy contenta. ¿La pasaste bien? Excelente. Vamos a seguir todos los programas, ¿eh? Bueno. Semana a semana para que conozcas lo mejor de la movida, de la música electrónica en Buenos Aires, en el mundo. Acordate, vinilos, controladores, todo, todo lo que rodea el mundo de los DJs lo vas a ver acá. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. En las redes sociales, dejarnos tus comentarios, que vamos a estar leyendo todo y, bueno. Participando con el hashtag Cultura DJ. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, Martín. Vamos a seguir jugando con la música. Música 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 Música